Cuba Información ¿Por qué se titula así el libro Guerrillero del Tiempo? Bueno, Guerrillero del Tiempo, porque creo que Fidel se ha instalado en todos los tiempos en su pasado, en el presente que vivimos y también en el futuro del Tiempo, porque es un hombre que ha cabalgado contra el Tiempo, es decir, ha estado luchando siempre por sacarle provecho, utilidad a cada minuto de la vida para, por supuesto, las causas nobles por las que ha luchado y Guerrillero, porque siempre he dicho que el guerrillero no es únicamente el hombre que decide empuñar un fusil, sino que, por lo general, el guerrillero el que tuvo en algún momento una vida guerrillera, es alguien que asume también la manera guerrillera de vivir como un espíritu de vida una persona que consigue vencer las adversidades decide encontrar caminos cortos para alcanzar sus objetivos que además estudia y profundiza en las complejidades del tiempo, del terreno, de la sociedad para alcanzar sus objetivos y que también despliega esa manera de ver la vida en el campo de las ideas, en el campo de las causas por las cuales considera que es positivo desplegar sus esfuerzos entonces por eso es guerrillero del tiempo también, porque es un guerrillero en todos esos sentidos y al mismo tiempo una persona que yo considero que está volcada al futuro una persona de unas dimensiones humanas y políticas que ha rebasado ya todas las fronteras temporales para instalarse definitivamente en la historia de la humanidad esa es la explicación de por qué el guerrillero del tiempo ¿En qué año comenzó a trabajar el libro y cuál fue su primera entrevista con Fidel? Bueno, realmente hablar por primera vez con Fidel no tiene que ver exactamente con el libro yo, muchos años, primero trabajando como periodista en múltiples ocasiones creo que por una propia característica de Fidel que era como estadista un hombre muy cercano a la juventud pues él participaba mucho de las actividades juveniles de todas las investigaciones, las proyecciones de la juventud en Cuba y por eso su presencia en el ámbito en el que yo desarrollaba mi tarea como periodista que era la atención a la juventud, a los temas históricos, a la familia era frecuente toparse con Fidel y ese es por un lado y por el otro, bueno, a partir del año 1996 en que por determinadas circunstancias, incluso antes, desde el año 93 por una expedición en la que yo había participado precisamente de la juventud una expedición de México a las coloradas que reeditaba la expedición del Gram había tenido la oportunidad de escribir un libro él me había mandado a buscar a su oficina para conversar sobre esa historia y después, bueno, ya en el año 96 tuve la oportunidad de estar en el día que la juventud realizó su cumpleaños que era casi una cosa inédita porque Fidel nunca había aceptado que se le hiciera una celebración pero bueno, ya eran sus 70 años y de alguna manera, pues comprendió que ya era hora de que dejara que la gente lo abrazara, ¿no? de alguna manera en su cumpleaños era muy difícil resistirse a esa voluntad de la gente de la gente común en el pueblo de Cuba y aceptó esencialmente el abrazo de los niños y entonces yo participé en esa actividad y después de eso él me invitó a Virán y a partir de ahí empecé a investigar sobre su familia sobre su historia estuve en esa visita a Virán junto con él y con García Márquez ahí él empezó a recordar y bueno, todo eso fue la base para que yo desarrollara una investigación que dio como fruto el libro un libro que se titula Todo el tiempo de los cedros que ya fue publicado también por Salaparta aquí si no recuerdo mal, en el año 2006 creo que fue que salió publicado aquí y bueno, ya para ese libro y después de eso yo empecé a desarrollar esas investigaciones y tuve ya después, durante largos años la oportunidad de trabajar ya más vinculada a él a partir de, como analista de historia en la oficina de asunto histórico del Consejo de Estado durante años y bueno, ahí incluso ya empecé a trabajar también en ediciones de libros había aprendido con otras editoras con las editoras de mis libros a revisar o a pulir y entonces pues lo empecé a hacer especialmente cuando el libro de Ramonet que Fidel quedó en hacer una segunda edición y después una tercera pues coincidió con la etapa en que él estaba enfermo y necesitaba el apoyo de una persona que cuidara todas las anotaciones de él para que se llevaran como era correcto a la imprenta y entonces tuve que hacer ese trabajo y después, bueno, la victoria y la contraofensiva estratégica que son libros del comandante también cuidar, ¿no? que era casi como alguien que de alguna manera él delegaba en el sentido de que todas sus enmiendas todas las ampliaciones que él preparaba sobre esos libros y todo eso, bueno, pues yo después tenía la tarea de cuidar que se respetara íntegramente lo que él anotaba, lo que él agregaba en ya la edición en la imprenta y entonces trabajé durante buen tiempo con él sobre eso y haciendo esos libros y haciendo todo ese trabajo es que en octubre 30 del 2009 hablando sobre muchos temas él me pregunta me dice algo así como ¿por qué no preparas un cuestionario inquisitorio? ahí me sorprendí porque cuando decía inquisitorio quería decir que estaba también dispuesto a que no fuera un cuestionario complaciente muchas veces me han preguntado ¿qué pregunta sería la más difícil para ti? para hacerle a Fidel yo digo que no existen preguntas difíciles para mí, para hacerle a Fidel porque yo confío mucho en la sagacidad en la erudición en la capacidad de análisis de un hombre como Fidel ojalá yo la tuviera y entonces no, no, para nada creo que haya una pregunta que yo le pueda hacer que pueda ser difícil para él quizá lo más complicado para mí si era el tema personal porque Fidel ha cuidado mucho ha sido muy pudoroso con su vida privada creo que con todo el derecho del mundo y con toda la inteligencia del mundo y bueno hacer ya preguntas de carácter personal que creo que era importante hacerle porque la vida de las personalidades de la historia y de la política tienen indisolublemente un nexo con la vida cotidiana con los seres queridos con las personas que te rodearon durante años para que tú te prepararas con las experiencias vividas de carácter personal y entonces bueno creo que esas eran las preguntas muy difíciles pero nunca siempre con creo que con el respeto y la delicadeza merecida siempre las hice las que consideraba que tenía que hacer ¿Cuál es de los pasajes recogidos en el libro donde se ha emocionado más Fidel a relatarlo? Yo digo en el libro y por ahí empieza el libro y dice a Fidel le gusta recordar y lo digo por múltiples ocasiones es decir una de las partes que además el libro es el resultado siempre lo digo también no es una transcripción literal de conversaciones con Fidel realmente ese libro acopia múltiples experiencias es como un libro construido múltiples experiencias testimonios inéditos de personas con las que él intercambió hechos que yo viví y que después de alguna manera recuento circunstancias en las que conversamos personalmente y también circunstancias en las que conversamos telefónicamente y en múltiples ocasiones por ejemplo yo recuerdo mucho esa primera vez que fui a verlo al despacho cuando él me llamó por el libro que se titulaba después de lo increíble que era la expedición del grama cuando la expedición de la juventud y él a mí no se me olvida nunca que él me dijo algo me dijo me hubiera gustado verte antes de que publicaras el libro para contarte y nunca nunca se me olvida que ahí comenzó a contar historias de la Sierra Maestra y una de las historias que me contaba era que como que parecía un destino trágico del Che haberle faltado siempre el inhalador en los momentos más difíciles de las guerras incluso en la expedición hay un momento en que Faustino médico cubano le tiene que inyectar adrenalina al Che porque tiene asma y Raúl ha contado que en un lugar del como pudiéramos decir el puesto de mando donde iba el capitán del barco que es un barco muy pequeño en una esquinita de un asiento como una especie de sofá que hay en esa parte del barco al lado de una escotilla ahí pasó todo el Che todo el tramo de la expedición los 7, 8, 9 días constantemente de la asma que tenía entonces eso después Fidel cuenta también me contó en aquella oportunidad que en Bolivia le pasó lo mismo que en los primeros días de la guerra en la sierra llegó un momento en que ya no podían avanzar que no era posible y entonces lo dejaron en casa a un campesino y entonces tuvieron que dejar a un como un escorta con él y entonces el grupo pequeño de guerrilleros empezó a dejar huellas visibles en el sentido contrario de esa casa para que el ejército lo siguiera a ellos y que se alejaran del lugar donde ellos habían tenido que dejar al Che y eso todo Fidel me lo decía con una gran conmoción ¿entiendes? esa es una de las historias que sé que cuando me las ha contado de alguien que también siente mucho por ejemplo fue de Curunú porque interpreta Braulio Curunú caído en en la batalla de Giza casi al final de la guerra por una cuestión de un error de un combatiente del ejército rebelde que a la una carta que Fidel enviaba a un jefe del ejército sellada incorporó una nota de su propio puño y letra diciéndole ofensas a ese militar cuestión por la cual el militar no abrió nunca la carta de Fidel y no fue posible eludir la batalla de Giza que Fidel consideraba que podía haberse llegado a un momento en que los militares honorables que existían algunos en el ejército de Batista hubieran depuesto las armas para eludir o para evitar el derramamiento innecesario de sangre como ese combatiente cometió ese error el militar se sintió ofendido no abrió la carta de Fidel y fue ineludible combatir en Giza y ahí matan a Braulio Curunú que era el hombre que había siempre servido al ejército reverde llevando la metralladora 50 el arma de mayor potencia de fuego en la guerra que además implicaba un gran esfuerzo trasladarle y todo y ese era un combatiente que Fidel admiraba mucho y tantos años después al hablar de él yo me daba cuenta que todavía le dolía la caída en combate de Curunú y así cuando habla de Aide cuando habla de Camilo cuando habla de dos combatientes poco mencionados comandantes de la guerrilla que cayeron en combate que uno se llama se llamaba Ramón Paz Borroto y el otro Andrés Cuevas de ellos habla con una emoción grande también es decir Fidel en muchas oportunidades conversando yo lo he visto emocionado y la vez que considero en los últimos tiempos que más se ha percibido la extraordinaria sensibilidad de Fidel fue bueno cuando invitó al pueblo de Cuba a recordar a Chávez escuchando la música de Raulito Torres cantando la canción que habla de que el amigo no se fue que se fue solo un ratico a la misa y yo después en una carta le escribí le dije que yo sabía que él había bajado la cabeza para que no viéramos sus lágrimas del alma Sobre el presente y el futuro de Cuba ¿qué le preocupa y qué le ocupa a Fidel? Yo creo que a Fidel preocuparle le preocupa a este mundo le preocupa mucho el carácter belicista de los acontecimientos las fórmulas cada vez menos de búsqueda de diálogo pacífico y eso que se han dado en los últimos tiempos las situaciones terribles que se dan en el mundo de hoy por la carencia de alimentos para gran cantidad de población el sistema capitalista mundial que ha llevado a situaciones terribles sobre todo en los países del tercer mundo el llamado tercer mundo creo que ese mundo le preocupa y por supuesto Cuba no está ajena a los peligros que se ciernen sobre la humanidad la situación del cambio climático todo eso y bueno la inserción de Cuba en todo en todo ese mundo por supuesto que es algo que preocupa yo creo que a todo estadista que tenga un sentido de humanista que tenga una vocación social que tenga un empeño en que se haga posible un mundo mejor un mundo más justo un mundo menos cruel pero creo que confía en lo fundado por la revolución cubana en Cuba y creo que tiene razones para hacerlo y no ya nosotros hasta nuestros adversarios reconocen el espíritu solidario de Cuba que sin utopías y sin sueños ningún pueblo es capaz de llevar a otros entregas tales como las que Cuba tuvo por ejemplo en relación con el pueblo angolano hace muchos años y el que está teniendo hoy mismo con su presencia tremenda en Sierra Leona para luchar contra el ébola creo que Fidel lo que tiene probablemente es por dentro un sentimiento muy grande de orgullo sobre lo fundado sobre lo creado el espíritu humanista que ha logrado que no sea excepcional en Cuba sino que sea la norma que sea la generalidad y creo que no que Cuba es un país que a pesar de nuestras dificultades y de nuestras situaciones difíciles y quizás por ello mismo estamos mejor preparados que otros para enfrentar los desafíos que sobrevienen a la humanidad y creo que como nadie probablemente estamos también en buenas condiciones porque hemos preparado a nuestra gente y nada es más importante que el ser que el ser humano y creo que Fidel creo que no creo que debe estar más bien orgulloso de lo que vendrá de lo que hay y de lo que vendrá de las innumerables calumnias que salen en la prensa internacional sobre Fidel ¿cuál es la que más te molesta aquí? sabes que no me molestan creo que no hacen mella en Fidel y recuerdo siempre tanto a Chávez que yo considero que fue el mejor discípulo de Fidel cuando en una discusión en el congreso ante alguien que lo había infamado dijo una expresión que nunca olvidaré águila no caza mosca yo pienso que Fidel se lo debe repetir a cada rato águila no caza mosca creo que no que no hacen mella en un hombre como Fidel las infamias o las calumnias si hubiera hecho mucho caso a ellas no habría podido llegar a donde está le importa más el sentimiento de los pueblos y es lo que me importa a mí también por tanto no les hago mucho caso no les hago más no les hago más no les hago más no les hago más